¡Suscríbete al canal! Tendríamos en principio la más protegida de todas, la Kien 4 Goretex, más protegida en cuanto a golpes y durabilidad y más protegida también en cuanto a todoterreno con el Goretex, sus números. Bueno, pues estamos hablando de una zapatilla que para tener Goretex es bastante ligera, es una zapatilla con 320 gramos de peso, con una suela, en este caso como veis propietaria de la compañía, es la goma de Mizuno con el compuesto X10, con un taqueado pues no agresivo, realmente apenas estamos llegando siquiera a los 3 milímetros, con lo cual nos va a interesar sobre todo para terreno duro, donde no tengamos que necesitar un taco, y el drop tradicional de la marca de 12 milímetros, es una zapatilla que tiene una amortiguación al suelo de tan solo 13 milímetros delante y 25 detrás, así que vamos a tener muchísimo tacto de terreno, pero no va a ser lo más cómodo para correr largo. Su hermana, la Daichi 3, es sin embargo la zapatilla más polivalente de la gama, digamos que es la más representativa de lo que sería Mizuno, en el sentido de que vale un poco para todo y casi todo te lo puede hacer bien, una zapatilla que viene con un peso de 320 gramos, con un drop también de esos 12 milímetros, el habitual de la marca, en este caso tiene 17 milímetros delante, 29 milímetros detrás, la amortiguación también es amortiguación Wave, es la clásica de la marca, aquí veis la placa de TPU, en este caso como veis con una formación cóncava, es para que potencie la amortiguación, y quizá una de las cosas más destacadas es esta suela Michelin, que veis, viene con una suela Michelin, con distintos compuestos en la parte perimetral y en la parte central, y unos tacos con una prominencia media, estamos hablando de unos 4 o 5 milímetros, donde como es habitual tenemos una protección especial en los tacos en la parte perimetral, para los apoyos forzados que podamos hacer hacia adentro o hacia afuera, que no nos resbale la zapatilla, también en el talón, y el resto en la parte central, unos tacos multidireccionales, que pueden hacer tanto tracción como tracción hacia adelante, como retención en descenso hacia detrás. Como veis, zapatilla muy protegida por todos los lados, toda la parte perimetral, y con un talón bastante firme, para que nos guíe en la pisada con facilidad. La tercera es la más rápida, la más ligera, la más ágil de la gama, la más ligera de la familia, con 290 gramos, manteniendo, ese sí, el drop tradicional, perdón, la amortiguación tradicional del Wave, en este caso, como veis también, potenciando la parte cóncava para ganar estabilidad, como sus hermanas, tiene lo que la marca llama el Extra Ride, que sería un chasis, con distinta, digamos, combinación de tecnologías, para que los pies del corredor se adapten mejor al terreno, y también aquí tenemos una suela Michelin, aunque si veis, bastante diferente en el diseño a su hermana, la Daichi. En este caso, es un diseño más de carrera tradicional, con los galones, o el chevron, que lo dicen en francés en el original, y también, como podéis ver, con un refuerzo especial perimetral en el exterior. Si os fijáis, para que al patinar, si hacemos un apoyo forzado hacia el exterior, no resbale, que sin embargo, no tiene tanto por el interior. El resto, bueno, pues habitual, tacos direccionales, en la parte delantera, para traccionar, tacos direccionales en la parte trasera, para retener, y lo que sí es, es la zapatilla de suela más estrecha, también viene a ser más o menos casi medio centímetro más estrecha, que la Daichi, tanto delante como detrás, para tener esa agilidad y esa precisión. También, dentro de ser la más ligera y ágil, es la que tiene menos drop. Tiene tan solo 9 milímetros, lo cual en Mizune es una verdadera anomalía, una marca muy clásica. Tenemos 16 milímetros delante y 25 detrás. Así pues, con eso, terminamos el resumen de las tres más destacadas de la marca japonesa para este año. Os repito, de menos a más, en cuanto a protección, es la Kiel 4 con Gore-Tex, un verdadero Panzer, que es la que tiene menos taqueado, para terrenos duros y firmes, la Daichi 3, la más polivalente, tacos medios, peso medio, eso sí, el drop 12 y 12, y la más ágil y ligera, es la nueva Hayate 4, es la más ligera y la que tiene el taqueado más agresivo también, compartiendo solo la Michelin con la Daichi, pero con más tacos y más prominencia. Y, eso sí, la más pegada al terreno con el drop de 9. Ahora, empezaremos a completar nuestra prueba habitual con ellas, entre 200 y 400 kilómetros, y lo contaremos, como siempre, en carrerasdemontana.com. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!